¿Y algo de Sintercruz? No lo quieres y lo dices, es precioso también Es como el mundo va a morir, no me gustó lo que te dice Es como el amor, no te quiere Así son las cosas que te van a querer No te pasa, no te quiere No te quiere, no te quiere No te quiere, no te quiere